a ver cuéntanos el motor como tal trae el original el 1.6 se le hizo la la bahía rasurada se trataron de esconderlo lo más que se puedan los cables y se ve un poquito más estético a perfecto obviamente pues tampoco venía el motor cuando lo compraste no se venía original con lo que trae su batería acá de este lado este suposito de chisgueteros pero todo se le trató de ir eliminando para que se viera un poquito más limpio por eso pasa hasta la batería atrás para que se vea más limpio perfecto de hecho ya atrás después se le haría un display para que se pierda la batería perfecto igual trae unos da chaparrito porque trae coilovers ah ya si se ve chaparrito wey entonces no rosa nada si no no rosa de hecho pues es un poquito por el peso de la caribe es más rígida porque los coilovers son muy duros entonces este por el peso de la caribe que pesa mucho luego se siente como que bota ah ok pues está está bien que es un poquito más rápido ah ah ah